Al parecer, una vez más sale a relucir la frase, los policías tratan como delincuente a un inocente, y al delincuente lo tratan como inocente. Esta vez, el joven universitario Nilton Hernández Reyes denunció que dos oficiales a borde de un patrullero de placa PB785 lo agredió físicamente. El agraviado con un grupo de amigos iban caminando por la avenida San Martín, aproximadamente a las 00 horas del día domingo, cuando de pronto un patrullero se estacionó frente a ellos y le solicitó su DNI. Pero cuando uno de los integrantes del grupo inició a grabar a los efectivos, el policía se alteró al punto de botarle el celular. Según denunció el joven, él si bien no contaba con el documento nacional de identidad, accedió a ir a la comisaría para que revisen en la computadora si tenía alguna requisitoria. Pero cuando subió a la camioneta, fue agredido físicamente por ambos policías, y al llegar a la comisaría continuaba siendo agredido como si fuera un delincuente. Pero en el transcurso que ellos me estaban trasladando a la comisaría, empezaron con los golpes en la camioneta, diciéndome mil cosas con palabras gruesas y simplemente me empezaron a golpear de la nada. El joven universitario narró que luego de llegar a la comisaría de ICA, los oficiales quisieron hacerle firmar papeles, sin que pueda tener acceso a ellos para leerlos. Además, el joven asustado manifestó que los policías le colocaron tres bolsas de pasta básica de cocaína, golpeándolo para que acepte que la droga era de él. Únicamente me querían obligar a firmar un acta que ni siquiera me daban para leer nada. Fue entonces cuando ellos empezaron a hacer su descargo, empezaron a escribir lo que yo estaba haciendo, y me sacaron tres ketes de PBC. La verdad, solamente vi los tres ketes ahí delante en la mesa, y yo me quedé indignado, no sabía qué hacer. Le contesté que, con respeto, le dije que esas cosas no son mías. Y el mayor, Cruz, empezó simplemente a no hacerme caso, empezó con sus malas palabras, y empezó a golpearme también, delante de todos los compañeros que estaban ahí, todos sus compañeros. Empezó a golpearme, y nada, yo me quedé de manos cruzadas, me querían hacer firmar a la fuerza un documento. Luego de cerca de dos horas, los efectivos policiales ingresaron a su base de datos y se dieron cuenta que el joven no contaba con antecedentes, por lo que lo dejaron en libertad cerca de las dos de la mañana. Puedes verificar con mi número de DNI si tengo antecedentes o no en tu computadora, cosa que se negó, no quiso hacerlo. Llegando a la comisaría, fue casi ya a las últimas horas, cuando ellos me iban a dejar salir, ahí fue en el instante donde recién empezaron a fijarse en su máquina, en su computadora, si yo realmente tenía antecedentes. Y me indignó porque eso lo pudieron haber hecho de un instante, de un principio, porque obviamente que ellos tienen que tener una computadora donde ellos pueden verificar si la persona tiene antecedentes o no. Prácticamente a las dos de la mañana la dejaron en libertad. Sí, dos. ¿Qué te dijeron? Vete. Simplemente me dijeron ya, te quieres ir, no vas a firmar nada, vete. El joven va a demandar a los efectivos por abuso de autoridad, si bien todo ciudadano debe tener en su poder su documento nacional de identidad, pero el no tenerlo no es causal para que lo agredan. Las investigaciones tienen que continuar y van a arrojar si hubo o no abuso de autoridad por parte de estos dos efectivos policiales.